Record Maker V ataca de nuevo con otro logro increíble. Hoy, Singularity superó los 200 millones de reproducciones en Spotify, lo que la convierte en la segunda canción en solitario de V en lograr este hito después de Sweet Night. Con eso, Taehyung se convirtió en el primer y único solista coreano en tener dos canciones en solitario con más de 200 millones de reproducciones en Spotify. Los fanáticos marcaron tendencia a History Maker TAEH griega UNG y Almohadilla Singularity 200M mientras celebraban los logros históricos del artista. Singularity es una de las canciones de K-pop más aclamadas por la crítica hasta la fecha. Felicitaciones a V por su inmenso éxito y por lograr logros en todos los campos.